Hola gente, ¿cómo está? Les habla su amigo Luis Antonio, el Villegón. Pues nada más para enseñarles, miren, la nieve que nos cayó el otro día, todo lo que se acumuló, todo lo que dejó, es bastante, bastante nieve. No sé si me recuerden por ahí que subí un video donde se frizó la... Ah, perdón, se congeló la camisa en escasos dos minutos, porque me dicen que es congelar, que no es frizar. Bueno, es que como aquí estamos en los Estados Unidos y aquí se dice frizar, entonces se le pega a uno frizar, 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 frizar. Si estuviera uno en otro lado, como en México o X cosa, pues entonces a lo mejor congelar, ¿verdad? Pero pues aquí para mí es frizar. Bueno, aquí está, miren, toda la nieve que dejó. Ahorita vamos a hacer otro experimento, vamos a hacer otro experimento con la misma camisa, la misma cubeta y el agua igual de caliente. Y ahora la temperatura está a 46, ¿ok? Está a 46 grados sobre cero, entonces no es mucho el frío que se siente. Miren, aquí estamos. Vamos a enseñarles la nieve, cómo, cómo este, cuánta cayó de nieve. Miren. Aquí está lo que viene siendo lo de arriba de la nieve. Estamos hablando más o menos de 8 pulgadas. 8 pulgadas desde aquí. Desde el suelo hasta arriba, estamos hablando de, no, que 8, 10 pulgadas. Ok, y está toda parejita. Bueno, bueno, aquí está un poquito altita. Ya, estamos hablando de 8 pulgadas. Bueno, pónganlo en 8 pulgadas. Pues miren, voy a, voy a caminar en la nieve. Para ver cuánto, cuánto dejó. Ok, bueno, aquí está, aquí está duro, aquí está dura la nieve, abajo, por el frillazo que hizo. Pero no es el, no, no es la tierra. Es el, es la nieve que se está deshaciendo en estos momentos. La nieve se está deshaciendo en estos momentos porque, como está a 46 grados, entonces, lo de arriba de la nieve, lógico, se está, se está deshaciendo, ¿verdad? Por eso está duro lo de abajo. Bueno, aquí les dejo este video más, miren, se ve bonito o no se ve bonito. Acá por estos lados, ahí los, los arbolitos con, con su nevadita ahí en un lado, ¿eh? Se ve chido, ¿no? Ahora sí, vamos, vamos a hacer un mono de nieve, porque se presta, se presta porque, miren, miren, esto es lo que les digo que está ofrezado aquí abajo, miren. Sí, ok. Ahí está. Vamos a limpiarlo de arribita, de arribita, dejarlo del medio. Y entonces, esto hasta podemos hacer una limonada. Esto hasta podemos hacer una limonada, porque es nieve, es nieve. Normal, porque lo de, lo del medio está limpio, lo de arriba puede haber algo, pero limpiando lo de arriba y lo del medio, puede, puede, puede estar rico, o bueno, está rico, más bien. Bueno. Los dejo otro video más, tu amigo Luis Antonio, gracias por seguirme ahí en YouTube. Y ahí estamos, en el Facebook también, saludos para todos ustedes, cuídense mucho, bendiciones. Y aquí está la nieve que nos dejó la tormenta, ¿ok? Ahorita vamos a hacer el experimento de la camisa otra vez en la cubeta, con esta temperatura, para que vean la diferencia. Saludos para todos, cuídense, bendiciones, ahí estamos. Saludos para todos, cuídense, bendiciones, ahí estamos.